Enigmático primero, vamos a empezar a resolver lo que hemos planteado a primera hora de la mañana cuando estamos llegando al final aquí en Banda 3-4-0. Atención, vamos con el enigmático que es Cristiano Ronaldo. A ver si aceptamos. Cristiano es más fácil que la tabla del 1. Era bueno, no digas así porque por ahí hay gente que no lo saca y dice Pucha, el amigo me está diciendo que soy muy distraído. Futuro padre de dos gemelos. Ahí está Cristiano Ronaldo. Nosotros nos quedamos de hombre. Para mí, canchillo. Bueno, y este era muy difícil. A ver el arbolito. Desafío, desafío. ¿Y qué tiene de distinto? Era fácil, ¿qué tiene? Le faltan las frutas. ¿Y dónde está las frutas? Ah, muy fino, no se ve nada. ¿Dónde están las frutas? Acá están, las bolitas más oscuritas que se ven. No, no sé, no. Está es imposible. Está es imposible. ¿Qué pasó con Wanda? Hay un tuit de Wanda Nara criticando, cuestionando al patón Bausa. Entre otras cuestiones puso en 140 caracteres, las injusticias no son eternas. Un día sigamos todos argentinos de pie aplaudiéndote. Todo llega y las injusticias no son eternas. Capitán goleador 24 argentino. Y lo borró al toque. Yo igual, en esta la banco Wanda Nara. La verdad que no la lleven a Icardi, eso a la selección es un papelón. Bueno, seleccionó Prato, pero Prato va a estar porque tiene una fractura de entabique y va a jugar con una máscara. Ya, déjate hecha. Ya, déjate hecha. Ya, déjate hecha. Los carreros son... Son... ¡Qué mezquindad! ¡Qué mezquindad! En algún momento se lo va a dar. Bueno, hoy, declaración de Vudú, declaración del intendente Olavarría. En un ratito veremos qué es lo que pasa todavía de la provincia de Buenos Aires. No hubo palabras al respecto de lo que sucedió el fin de semana. ¿Nos vamos a ir hasta mañana? Hasta mañana. Buen lunes.